Buenas tardes, buenas tardes Marisa, buenas tardes Marcelo, un gusto saludarlos. Buenas tardes Juan Carlos. Buenas tardes Mariela, buenas tardes todos, todo bien, todes, sí, sí. Vamos a dar comienzo, ya es el horario estipulado y primeramente queremos aclararle a los participantes que esta clase se va a volver a grabar, es la clase correspondiente al módulo 1 del seminario, ya que existieron algunos problemas tecnológicos que escapan de alguna manera al equipo pedagógico y no se pudo subir a la plataforma la clase. Entonces esto va a ser una, vamos a retomar lo que hemos trabajado para poder subir la clase. Posteriormente se irá modificando el calendario, pero para que se queden tranquilos los cursantes, esto no va a modificar de alguna manera el tiempo de cursado ni el tiempo que va a llevar la entrega de cada uno de los trabajos, ¿sí? Así que, bueno, esperamos que sea una tarde fructífera y que la disfruten junto a la presencia de Juan Carlos. Este lo vamos a presentar a Juan Carlos Bertolini, el es geólogo, ex docente, fue funcionario político y técnico de la provincia de Entre Ríos y Nación, con referencia a la geología, minería, ciencia y tecnología, como así también actividades conexas en el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, y el programa Naciones Unidas para el Desarrollo. Realizó estudios y trabajos en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, Francia y España, siendo además contraparte profesional de asistencia técnica con Japón y Alemania. Así que, bienvenido Juan Carlos, un gusto escucharte y te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es una alegría estar en esta charla, en esta diplomatura. Y, bueno, mi derrotero termina aquí. Estoy en Treveli, en la provincia de Chubut, esperando otra tormenta de nieve. Todo bien, espero que las conexiones anden perfectamente. Y, bueno, comienzo el tema. Hablar de geología en una diplomatura de historia es algo muy interesante y, a su vez, un desafío, por cuanto... Nosotros estamos inmersos en una galaxia de 13.000 millones de años de edad, con un planeta, con nuestra nave única, de 4.500 millones de años de edad. Y vamos a entrar, históricamente, para llegar a los primeros arahuacos que pisaron nuestra querida actual provincia. Es decir, los originarios que dieron origen a todas las etnias que los conquistadores o los invasores de nuestro territorio conocieron y designaron. La provincia de Entre Ríos, en sus rocas, en profundidad, la podemos datar cerca de los 2.900 millones de años y todos estos trabajos han sido hechos en correlación con la República Oriental del Uruguay, Brasil, Paraguay y la nación argentina en el sentido de su servicio geológico nacional. De esa manera, en la conformación también tuvimos apoyo del Imperio del Japón y de la República Federal de Alemania en todo lo que hace al territorio nacional. Por lo tanto, en función de eso, nosotros, si perforamos hasta mil metros en el departamento Colón, cerca de las Termas, por ejemplo, nos encontramos con el granito más antiguo que tenemos en territorio provincial en profundidad y que se correlaciona con el macizo de Brasilia y Tandil y la Ventana, que vendrían a ser los ejes más antiguos de América del Sur, junto con los territorios de Guyana y Venezuela. En ese marco, en ese contexto, se ubica nuestra provincia. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde podemos nosotros ir a ver esa geología que fue y que es nuestro patrimonio cultural? Verlo, tocarlo, y esa es nuestra diplomatura. El tratar de lograr que todos ustedes, cuando salgan de su escuela, de su casa, lo que sea, sepan describir ese marco geológico, que es el marco que si bien hoy está erosionado, destruido, o pasado por mil maquinarias encima, solamente le tenemos que poner la imaginación de los últimos 300 años. Pero estamos en un marco geológico mucho más largo. Por lo tanto, decimos, escalamos en el tiempo a lo que más antiguo que podemos ver en nuestro territorio. Y ahí nos dirigimos rápidamente a la zona noroeste. Pero antes vamos a entrar en otro tema muy interesante, que es saber qué pasó con el clima desde por lo menos los últimos 800 millones de años. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros inmediatamente se nos pone todo eso del cambio climático y demás. La primera imagen que ustedes ven indica casualmente esa variación a través del tiempo geológico, es decir, cámbrico, ordovísico, silúrico, debónico, carbónico, pérmico. Esto se lo pongo para darle un contexto académico a la charla, pero yo lo que quiero es darle realmente que ustedes entiendan el tema. Y dos curvas, una curva negra, de color negro, y una curva celeste. La curva negra es el anidrio carbónico, es decir, que en el cámbrico había muchísimas partes por millón de anidrio carbónico, que luego va bajando, descendiendo rápidamente, hasta llegar a la actualidad en el cero, que ustedes ven ahí en función del tiempo. Y no es en el cero, pero digamos en más cerca al cero. Y después la línea celeste es la que se va moviendo, rápidamente ascendiendo y bajando, que marca la temperatura. Salvo en el ordovísico, periodo geológico, que solamente lo podemos identificar, por ejemplo, en el departamento Mina, en la República Oriental del Uruguay, así a simple vista, ahí se congeló el planeta entero y fue un planeta helado. Después, por eso es la curva esa celeste, baja hacia cero y sube nuevamente y empieza a oscilar hasta bajar plenamente ahora. ¿Qué quiere decir con eso? Que realmente, cuando el hombre aparece en el planeta, ya tenía las flores antes en el cretácico medio, es decir, que podía comer fruto. Y después, paulatinamente, se fue acomodando el clima para que él pueda vivir, con glaciaciones, pero que pudiera vivir. De esa manera, estamos hoy en día en un cambio climático, pero que indudablemente, muy benigno, a pesar de los miedos que tenemos cuando miramos la televisión. Pero eso lo vamos a ver al final, cuando ya seguimos a nuestros días. Entonces, este cuadro, todo esto va a estar para ustedes a su disposición. La próxima. La próxima imagen. Eso, muy bien. El tema es el siguiente. Yo decía que nosotros teníamos que introducirlo en territorio para decir, bueno, che, vamos a ver dónde encontramos lo más antiguo de Entre Ríos, el noreste de la provincia, noreste de la provincia, y nos vamos a esta imagen que estamos viendo. En una dice 134 MA, 126 MA y 112 MA. Esos son millones de años. Quiere decir que los 134 millones de años, la imagen A, ustedes van a ver cómo está América del Sur pegada a África, y un lugar rojizo, rojo y verde, que están ubicados alrededor de eso rojo. Nosotros estábamos unidos allá. Entonces dicen, bueno, pero escúchame, ¿y qué pasa? Bueno, eso es lo que vamos a ir caminando mentalmente a buscar esa roca en nuestra provincia. Esa roca hace 126 millones de años, empieza a abrir el océano Atlántico, como un, lo que nosotros en geología decimos, un rito, que sería un valle que se va abriendo por extensión, se va cortando la tierra, rajándose, y ya estamos los 112 millones de años separados, Sudamérica, de África. Y en la próxima imagen, ya vemos un incipiente, este océano Atlántico, con una palabra que dice ahí, Etendeca. Etendeca es una localidad en África que geológicamente la conocemos como provincia geológica de Etendeca. En la imagen B tenemos Angola, en la imagen C Brasil, es decir, que ahí ya estamos nosotros cercanos, y de esa manera, en esos perfiles, nosotros podemos visualizar que indudablemente esas rocas afloran en nuestra provincia y en dónde, bueno, en Puerto Yerua, fundamentalmente en nuestro territorio, o en Paso Herbidero, lo más antiguo que podemos ir a visitar e individualizar. Por supuesto, si hay gente, creo que hay gente de Chajarí, hay un lugar al norte, en Santa Eloisa, cuando baja la represa, que se pueden ver las arenicas de aquellos tiempos. Ese periodo, nosotros, dentro de la epistemología geológica como ciencia dura, tenemos que medir todo lo que sea para llegar a la confirmación de esa expansión y de esa extensión de roca y de continentes. La próxima imagen. Bueno, aquí tenemos Sudamérica, África, hay una serie de líneas negras que ustedes ven ahí, que eso marca las diferentes cambios de polaridad del planeta. Esos cambios de polaridad del planeta, es decir, nosotros ahora estamos con una polarización que le decimos normal, bueno, cambiar a inversa y así sucesivamente, cada línea de esas son cambios. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir de que a medida que fue fluyendo, abriéndose esa grieta, empezó a fluir magma y ese magma fue empujando, esa fuerza fue empujando a los continentes y los minerales que iban cristalizando se orientaban norte-sur o sur-norte según la polaridad en estos últimos 134 millones de años. es decir, que cuando vamos nosotros a territorio, a campo, nos encontramos con la próxima imagen Departamento Concordia de la provincia de Entre Ríos. Paso Herbidero se ubica esa roca que es esa roca magmática de grieta denominado Basalto que tiene una orientación mineralógica diferente, por ejemplo, a la polaridad actual. Es decir, que en el momento que salió esa lava o ese magma al exterior, los minerales se orientaron con esa polaridad de ese momento diferente, da la causalidad a la cual. Es decir, que esas relaciones dentro del campo epistemológico nuestro es que nos dan las posibilidades de afirmar ciertos casos y conocimientos del territorio. Bien, la próxima. No, la anterior. La anterior. Ah, no, está bien, perdón. Bueno, está bien, disculpen. Ese mapa que está ahí es el mapa geológico de Entre Ríos, es de mi autoría, el trabajo es el mapa geológico oficial de Entre Ríos en el marco geológico de la República Argentina, donde ustedes pueden visualizar en esas variaciones de tonalidad las diferentes, cada color es una litología, es un tipo de roca diferente. Es decir, en este caso, los colores verdes, mejor dicho, el marrón son los más antiguos, después viene un color medio naranja, verde, después medio naranja, amarillo, y así sucesivamente hasta llegar a la tonalidad sepia. En síntesis, ese es el sector que va desde el norte que límite con corrientes hacia hasta el sur de con aflorante de los últimos 127 millones de años. Es decir, hacia Paso Herbidero, estamos en los 130 en profundidad, pero cercano en las canteras de Basalto, y luego a 127 millones de años a la actualidad. La próxima. Bueno, en este caso, con una, con un poema, identificamos un territorio interesantísimo y más para los entrerrianos porque tiene una relación directa con un prócer nuestro. En síntesis, ese lugar de Paso Herbidero que estamos viendo en el poema que lo citamos a nuestro prócer, creo, ahí también. Digamos, a los dos, porque Rocamora también fue un fundador de Pueblo, atrás del pescador al fondo está la roca esa que yo les digo magmática, eructiva de manto, como se llama, se llama el basalto, y él parado ahí en Paso Herbidero, justo frente donde está, yo le digo el fuerte, pero sería el campamento de Artigas, donde estuvo Artigas, la República Oriental del Uruguay, que se denominaba Purificación. El lugar donde él está posicionado es un lugar tremendamente importante desde el punto de vista estratégico-militar y a su vez tenía la posibilidad de poder cruzar cuando bajaba el río, casualmente por ese, esa restinga, como le llamamos nosotros, que es Paso Herbidero, que la vemos ahí, salto chico también se podía pasar, pero indudablemente este era mucho más factible de poderlo traspasar aparentemente. La próxima. Luego de ese periodo magmático tan fuerte comienza a calmar por decir así las características geológicas en tiempo geológico y comienza un gran desierto de tanto fuego al enfriarse comienza a cambiar el clima rápidamente y eso genera un gran desierto de harinas de todo tipo, gruesa mediana, fina, limos y arcillas con ciertas estacionalidades pluviométricas del desierto que hacían generar micro o pequeños lagos y o pequeños pantanos, o sea, un ambiente lacustre y palustre. Esa imagen que si bien es antigua es la bajada hacia el puerto de Puerto Yerua, hoy en día está todo muy bien, supuesto, pienso que debe seguir igual de hermoso como se lo dejó, pero ahí está identificado todo el periodo cretácico, desértico del territorio nuestro, del territorio entrerriano, que luego se va en profundidad muy suavemente hacia el este y luego aflora hacia el oeste y luego aflora de una etnia, por decir así, charrúa, va y se aparece en otro territorio de la República Argentina donde vive otra etnia que son los Comechingones en Córdoba, en Sierras Coloradas. La geología de Sierras Coloradas con la geología de Puerto Yerua, como acá se ve perfectamente en este frente de Barranca de Puerto Yerua, dan la conformación de que la sedimentación cretácica era como un gran plato hondo para que ustedes me entiendan donde afloran esas dos manifestaciones cretácicas. En estos materiales en la República Oriental del Uruguay se encuentran restos fósiles de la época de los saurios y en Entre Ríos hay un encuentro en la zona del Palmar de Colón. La próxima. Digamos que estas rocas pertenecientes a ese gran desierto se consolidaron por procesos paleoclimáticos y a su vez ese paleoclima que fueron sucediéndose generaron una mayor proporción de carbonatos de calcio provenientes de esas arenas desérticas que son fuertemente silicias que hace que se genere una cementación del material original requebrajando a la roca en trozos. y bueno ¿dónde lo podemos ver? Hay muchos lugares en la provincia pero en realidad para verlo más rápido con ir a San José y pararse en la iglesia de San José en sus columnas podemos ver esa arenica cretácica calcretizada ¿por qué? porque tiene un proceso de carbonato de calcio y que conforma las columnas que posee a su vez una cantidad de utensilios de materiales fueron utilizados en otros usos los inmigrantes nuestros originarios vivían en un paraíso que no era necesario tener columnas y tampoco capitele cónicos ni corintios como por ejemplo esos corintios esos que están ahí ahora fíjense que la escalinata también del mismo material y entonces da una coloración rosada y con el tiempo en Luján deciden hacer una basídica y contratan un territorio compran un yacimiento la calera una una cantera digamos una calera donde empiezan a extraer el material para hacer la basílica de la Virgen María en Luján toman el color rosado de la roca por el color identificatorio de la virgen y bueno la basílica está hecha con roca de la zona de Colón un poquito más al sur y Colón comienza anteriormente su actividad minera con la calera de Espiro inmigrante de origen griego que se instalaron en ese territorio en la época de los suizos franceses de la colonización de ese sector que es lo que quiero decirle que estos materiales son sumamente interesantes y que sirvieron y sirven para la construcción pero bueno ya hoy en día son reemplazados por otros pero hay muchas capillas que están en los alrededores de Colón en el departamento de Colón y en el departamento de Concepción de Uruguay de la época de los inmigrantes suizos franceses que yo creo que fueron los que más trabajaron en esta roca hecha con esta roca la próxima una vez pasado este periodo este cretásico el quiero hacer una aclaración la geología para nosotros es como si nosotros tenemos un hermoso y querido libro y decimos un día decidimos ir a una barranca con mucho viento lluvia y demás deshojarlo íntegramente y tirarlo al viento y que se vayan sus hojas y se pierdan la tarea del geólogo paleontólogo y demás disciplinas como las nuestras es tratar de volverlo a encontrar y reconstruir por lo tanto hay páginas que no se van a encontrar más y otras que se van a ser seguidas en número quizás bueno eso es lo que pasa la imperfección del dato geológico diría de los 124 millones de años de los 127 millones de años por dar una fecha promedio de ese periodo en nuestra provincia caímos al los digamos 25 millones de años es decir que todo ese paquete en nuestra provincia no lo tenemos aflorando en perforaciones muy poco en esa zona pero en otras zonas si todo el paquete está representado en otras perforaciones que hemos realizado ahora que pasa este ese oligoceno en donde lo encontramos ese periodo de oligoceno es otro gran desierto pero ya no de tanta arena sino que de limos o sea de lo es lo es en alemán lo es en criollo como lo decimos nosotros o les le dicen otros que es un material pulverulento que es ese polvo fino que se deposita arriba como decía un viejo profesor de la facultad de los pianos de nuestras casas como relacionándonos con porque éramos todos pobres eran muy pocos los que tenían piano entonces decía bueno lo van a encontrar en los pianos arriba a ese polvo bueno ese polvo esa tierra que vuela generalmente de la brosa o de la tosca es el que nosotros tenemos con carbonato de calcio que está ubicado en esa cantera de la imagen principalmente al fondo el frente de ataque de esa cantera y el material a los costados la próxima esa ubicación es en el arroyo de la china concepción del uruguay como la anterior que es el material que a todo alrededor de concepción del uruguay se lo utiliza para como material para camino o para asentamiento de calle etcétera con una característica principalmente en esta cantera que fue estudiada por la doctora Tófalo geóloga de concepción del uruguay en su tesis doctoral donde ella ve e identifica esa transición con las arenas del cretácico es decir ese limo calcario asentado del oligoceno asentado sobre esas arenas cretácicas desérticas que es donde estaría apoyada esa piqueta no sigue más para abajo porque la roca es tan compacta que indudablemente la actividad minera de las características que había no sé si siguen en la misma zona este tienen otro tipo de uso pero de ahí para abajo estaría lo que veíamos en las imágenes de Puerto Yerba y debajo de ella el basalto de Paso Arvinero la próxima pasado el oligoceno este como ese es el oligoceno se extendió en todo el país pero fundamentalmente para nuestros vecinos los uruguayos este es muy representativo como lo nuestro aflorando en estos lugares como Marqué en el oligoceno comienza a bascular el continente suramericano la parte suramericana y indudablemente en esa oscilación hace que el mismo descienda sobre el este y comience a ascender sobre el oeste entonces ustedes van a decir ah sí claro está el mar de un lado y del otro lado se está moviendo lo que hoy es la cordillera precisamente en esa oscilación entra el océano atlántico en territorio continental nuestro ahora que lo podemos ver e inunda lo que nosotros llamamos el mar de Tetis inunda todo el territorio y deja rocas calcáreas arcillosas harino arcillosas típicas de la provincia de Entre Ríos en la generación de cales anteriormente no quería olvidarme se utilizaban las cales en la zona de Calera Balquín en el departamento Colón pero esas son calizas provenientes de las rocas más antiguas o sea del Cretácico superior ahí está Calera Barquín que su dueño era Don Barquín por decir así un español que la regenteaba junto con también los jesuitas y también la gente de Uruguay es decir aquellas son areniscas cretácicas carbonáticas cretácicas que generan óxido de calcio cal y desde el lado de Entre Ríos de la zona del Río Paraná calcáreos más modernos ya estamos en el periodo mioceno es decir 11,5 millones de años antes del presente esas rocas que se ven en las imágenes donde sale una vertiente pertenecen a el departamento diamante localidad de las cuevas diamante diamante victoria este rincón de Nogoyá y luego departamento Paraná y departamento La Paz tienen rocas de estas características la próxima ese mar que estoy hablando involucró el la parte de América que ustedes pueden ver ahí el brazo amazónico la manga de Tetis porque el mar para nosotros los geólogos se llama mar de Tetis lo determinamos así con dos representaciones el mar paranense o entrerriense según las las oscilaciones que hubo este y más al sur que llegan hasta nuestra querida tierra del fuego ese mar entra en la provincia de Entre Ríos y una línea imaginaria por perforaciones podemos llevarlas desde la este digamos desde Villa Elisa cuando se la identificamos cuando se hace el pozo de agua termal hasta San Gustavo en el departamento La Paz esa línea imaginaria la hacemos recta sería el contacto entre el mioceno de los 11,5 millones de años de ese mar con una playa perteneciente al oligoceno que estaría de su edad 30 millones 26 millones de años que son las que estábamos describiendo hoy espero que la imaginación brote fuertemente como para imaginarse indudablemente nosotros vamos a tener un hermoso mar tropical en Paraná en Diamante en Victoria en este bueno en todo lo que es el Delta departamento Isla del Vicuí con algunas mareas así que llegan en Guayaguaychú otras en Villa Elisa otras en Villa Guay otras en San Gustavo La Paz pero en Paraná y la zona de Victoria en sus momentos de oscilación y de regresión genera un ambiente de energía de vida muy profunda y muy este muy vital desde tiburones sirenidos ballenas conchillas de todo tipo dentro de esa variedad y este gran mar con unas islas que se van afirmando se van empezando a levantar que son nuestras queridas sierras de Córdoba y San Luis pero al norte ese mar bordea ese sector y se introduce en La Rioja ahí lo ven en el mapa más o menos imaginativamente lo pueden ubicar y generan las dos grandes salinas que tenemos en territorio nacional que son la salina de Sarrezuela y la salina grande nombres que muchas veces nos olvidamos de nuestra patria pero que hay que graficar en ese mioceno de 11,5 millones de años se genera un mar tropical interesantísimo donde esa vida los manglaren o sea los pantanos por decir así de agua salada con su vegetación característica la vemos por ejemplo en Paraná en el Parque Urquiza en algunos lugares si quieren ver algo cortadito lindo y mirar los fósiles todos se van al arzobispado se paran en el muro del arzobispado de Paraná y van a ver las rocas ahí de la barranca de aquellas épocas como forma ornamental bueno en Victoria se pueden ver creo que debe haber algún lugar que todavía muestran las barrancas originales en la zona de Rincón de Nogoyá bueno las cuevas como lo vimos en diamante cuando se cae la barranca a veces afloran y así sucesivamente alvear digamos y toda la secuencia que va hacia Paraná digamos antes de llegar al circuito ese que le decimos el rulo para entrar al túnel a mano derecha cuando uno va hacia el túnel a mano derecha se encuentra ese calcario de ambiente tropical de hace 11,5 millones de años que fue la mena de la minería cielo abierto en la fábrica de Portland también en Victoria y que a su vez también constituye el cerro de la Matanza como se llama el lugar donde aflora este material ese material este la próxima sigue está bien ese material lo podemos en este en este es un senderismo hecho en la zona de las cuevas interesantísimo ir a verlo en alvear hay uno muy interesante para hacer donde se visualiza uno entra en 11,5 millones de años a caminar con ese tipo de vegetación con sus características de sus cascadas de agua subterránea la próxima bueno siguiendo con el esquema de la poesía llegamos a el cerro el cerro es terreno que luego van a ocuparlos este Juan de Garay Hermandaria esa zona este también está representado por calcáreos de origen marino como es el cerro de ese mar de Tetis que nos muestra sus niveles de carbonato de calcio este sector es el sector del cerro que es un lugar muy profundo del río Paraná en su época de mayor crecida este y que representa ese tipo de roca caliza color blanca vuelvo a repetir 11,5 millones de años la próxima una vez que este el mar se extiende en toda la la región como vimos en el mapa comienza a retirarse por variaciones no solamente climática pero en este caso ¿por qué? porque se empieza a hundir el territorio del lado este porque empiezan los movimientos de territorio montañés empiezan a levantarse ya fuertemente más dentro de ese periodo terciario las sierras de Córdoba la sierra de San Luis la Coquija y toda la cordillera de los Andes es decir que al levantarse de un lado se baja del otro y se empieza a equilibrar a más horizontalizar el territorio y lógicamente el mar se va a una posición casi actual y comienza de esa regresión marina la transgresión continental el continente se impone con sus aguas sobre el ar los depósitos marinos generan una gran erosión una gran discordancia y sus ríos esos ríos esos arroyos comienzan a invadir esa costa marina este perfil que ya no sé de más lo identificamos en la obra del arroyo Antónico donde podemos ver la sedimentación de un paleodelta o sea un viejo delta de uno de los afluentes del complejo del río Paraná y del río Uruguay que funcionaban juntos avanzando sobre los depósitos de origen marino y eracionándolo y comiéndoselo por decir así totalmente hasta con fósil y demás que depositan a la parte inferior de esa barranca entonces alguno que es de Paraná o del otro territorio de la provincia que haya pasado dirá bueno pero esto también pasa ahí cerca en la toma exactamente en la toma de Agua Vieja esa representación es mucho mayor porque el río es mucho más potente en el pasado y hace que come todo el material de origen marino y se deposita en un periodo de 5 millones de años es decir estuvieron unidos tanto el río Uruguay de hoy como el Paraná avanzando y erosionando el territorio hizo este ocupó el periodo plioceno es decir unos 5 millones de años hasta el pleito sino que vendrá después ese periodo la próxima aquí tenemos lo que en la República Oriental de Uruguay sí pero digamos que en el departamento de Uruguay es el oligoceno una tosca oligocena un calcáreo oligoceno y cretácico también en parte en la zona del Paraná en la ribera del Paraná en sus barrancas aparece esta tosca que es la tosca que usamos en las localidades en la cual aparece este material que es un carbonato de calcio epigénico o sea que se formó después del material sedimentado anteriormente el material sedimentado anteriormente pertenece al pleito seno medio o sea en épocas donde se genera un digamos un ambiente hay un fuerte cambio climático de ese gran fluvial que teníamos pasamos a un ambiente lacustre palustre y deposita el material que está dentro de ese calcáreo que ustedes ven ahí es una cantera creo que de vialidad que es la que se ubica en la zona al sur de Paraná cerca de Colonia Ensayo en Colonia Ensayo en realidad y que la parte más basal están las arcillas de origen marino y arriba se asienta ese ambiente lacustre palustre de lagos y pantanos que su representación geológica más interesante para nosotros los geólogos se da en piedras blancas hermandarias y piedras blancas porque trae albergas yeso en su interior típico mineral de ambiente desértico estacional este ese yeso es la mina el mineral mina de las minas de yeso de piedras blancas y hermandarias que siempre abastecen no sé si seguirán abasteciendo a la República del Paraguay porque su cemento Portland se hace con ellos importan nuestro yeso entrerriano digamos que este eso ahora comenzamos a vernos más cerca es decir ya que estamos este por diciendo mentalmente Puigari en Puigari en el Arroyo Mencenada ahí tenemos nosotros salimos caminando y vamos al Arroyo y tenemos una gran barranca blanca esa pertenece no o sea con carbonato de calcio como este que tenemos en Colonia Ensayo entonces ya en Puigari vemos eso ya vemos eso en la ruta creo que es 33 que va a Diamante ya lo vemos en Diamante en sus barrancas y lo vamos viendo al alberno lo vamos viendo en Paraná perforamos y lo encontramos la gente del interior le dice piedra mora porque le cuesta perforarla y bueno en ese ambiente antes ese ambiente lacustre palustre se da un ambiente de como dije anteriormente de pantano limos arcillas y yeso en algunos sectores en otros no tienen que dar las condiciones del azufre porque es un sulfato de calcio bi-hidratado cuando le sacan una molécula de agua sirve para utilizarlo como yeso ornamental por ejemplo la próxima este pedazo de mapa de entre ríos geológicos muestra la conformación así como está lo más antiguo del lado de la ribera del Uruguay acá tenemos lo más moderno que sería la ribera del Paraná donde el color rosado en este caso como ven ahí vendría a ser la representación de los limos más modernos limos lacustre palustre que observamos algunos con carbonato de calcio otros sin carbonato de calcio algunos con yeso otros sin yeso pero indudablemente conforman ciertas características que son las que demuestran las características de la topografía y de la geografía del sector paranaense digo paranaense desde el punto de vista del río el tema este mapa lo podemos es decir esa sería la representación geológica de que nosotros hacemos los geólogos y la próxima imagen serían las columnas que nosotros por estudios vamos haciendo con las barrancas desde Puerto Marque departamento La Paz a la derecha hasta diamante ciudad a la izquierda con todos esos estratos que varían los colores debido y la simbología porque es parte de la epistemología geológica la descripción todos estos materiales lo van a tener van a tener acceso para observarlo la próxima esta imagen quizás es una imagen histórica de recuerdo porque ese yacimiento no existe más esa imagen ya no existe eso pertenece a los depósitos de esa asociación Parano Uruguay del río Uruguay en la zona de Soca Sumaca eran Soca Sumaca y conocen muy poco la provincia posiblemente salvo los lugareños entre el Palmar de Colón y Nueva Escocia o Nueva Escocia sí otra localidad que a lo mejor no se conoce mucho Puerto Uruguay Concordia Norte este yacimiento de Soca Sumaca a los costados del Palmar de Colón representa tanto rodado de sílice que son piedras preciosas semipreciosas que van desde ágata calcedonia ópalo y sus variaciones de colores minerales ya representados en la Biblia por ejemplo los levíticos tenían un collar característico caracterizado por este tipo de minerales que serían las calcedonias de los diferentes colores todos están en eso ¿para qué hacemos con eso? bueno es el ripio el canto rodado de los caminos nuestros y de las obras de ingeniería en los hormigones esos yacimientos están al olar de toda la ribera del Uruguay porque vendrían hasta los depósitos antiguos y acuales más acuales del río Uruguay en su migración la próxima bueno esto que les muestro aquí es simplemente a los efectos de que vean la representación una representación desde el periodo plioceno o sea donde estaban los esto es el caso de España pero a nivel universal es lo que yo quiero mostrar la caracterización geológica de lo que sería el plioceno hasta la actualidad y cómo se grafican las variaciones de los cambios climáticos esos que están tan en boga hoy en día que están en esas idas en ese subcomún electrocardiograma que se observa ahí simplemente a los efectos de que eso también lo van a tener para consultar cualquier cosa estamos a disposición para explicarlo y luego abajo unas líneas negras y blancas blanco y negro así una secuencia que identifican los últimos cambios de polaridad desde el terciario al paternario es decir hace digamos el último digamos gran periodo de nuestro planeta y luego más abajo su relación con la prehistoria es decir en los 10 antes de los 10.000 años el humano manejaba un bueno no tenía la brújula pero indudablemente ellos estaban viviendo con una este polaridad cambiada distinta a la que tenemos ahora nosotros es decir en vez tenemos ahora era al revés la próxima ya pasando todo ese ambiente la cúter palustre del pleistoceno medio que estábamos diciendo entramos en el periodo paternario periodo paternario en Entre Ríos está representado por un loes o loes típico que generan los suelos los suelos más fértiles de la provincia desde el punto de vista agronómico los charmosen como le dicen los rusos de Rusia aunque nosotros tenemos rusos de Entre Ríos pero estoy hablando en Rusia viene ese nombre de de este de esos suelos que a nosotros que nosotros lo identificamos como molisoles están ubicados esos molisoles en toda la parte de lo que sería la Riviera del Paraná los departamentos La Paz Paraná Diamante Victoria los característicos esos son se depositaron hace este digamos después de los 30.000 años después de los 60.000 años y de esa manera generaron el último periodo digamos donde toda esa sedimentación fue una sedimentación de un cambio climático muy fuerte de mucho limo eólico que indudablemente tapó todos los pastos toda la vida y que indudablemente quedaron sepultados todos los fósiles vertebrados que generalmente aparecen en algunas excavaciones que se hacen como el los mastodontes y otros fósiles que se puedan encontrar en la zona en eso una vez finalizado ese periodo desértico hay otro cambio climático muy fuerte muy frío en los 10.000 años que luego va tomando diferentes variaciones de temperatura hasta llegar a nuestros días este cartel discúlpeme que lo ponga en inglés pero no encontré uno en castellano que sea más gráfico este muestra el óptimo climático del Holoceno es decir el periodo donde el hombre excelente era pero como bueno sí es lo mejor que hubo porque indudablemente antes era puro fuego después puro frío puro fuego etcétera etcétera las condiciones no se daban el anillo carbónico no daba para la vida no teníamos flores no había no había fruto es decir se fue acomodando desaparecieron los dinosaurios una cantidad de 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 vida desapareció y luego en estos 10.000 se aclimató todo aproximadamente con sus variaciones para que andemos vivamos los seres humanos entonces llegamos al óptimo climático del Holoceno es decir pasamos de un color celeste muy frío luego una oscilación rosada celeste rosada celeste y rosada amplia alta luego celeste que es frío lo rosado es cálido hasta llegar al óptimo climático ¿qué es el óptimo climático? bueno también le llaman yo lo digo en latín pero en realidad sería el Ipsi Termal es el clima ideal donde se desarrollaron se lo toma como clima ideal digamos donde se desarrollaron las las etnias por decir así romanas griegas cartaginesas etcétera etcétera de la historia antigua y lo mismo del otro lado de Asia y lo mismo más al oriente en América porque nosotros en América nosotros no somos occidentales yo no soy un occidental yo soy nacido en Entre Ríos por lo tanto soy extremo oriental es decir en el extremo oriente que es América esa migración del hombre desde África y se instalan los arahuacos en nuestros territorios van pasando todas estas variaciones de clima y van desarrollando su cultura en ese pleno climático se daron los imperios romanos el imperio cartagina todos los imperios que conocemos de la historia de la antigüedad pero también estuvieron los nuestros yo digo los nuestros porque yo me siento re americano no soy bueno tengo apellido italiano pero soy bien entrerreano por lo tanto los nuestros tenían los mayas los aztecas los incas y todas esas secuencias se desarrollaron en ese periodo de lo rosado y de lo celeste de que nosotros podemos ver ahí desde el el climático óptimo romano ¿por qué sale así? y bueno porque así todos tienen la historia funciona con la epistemología europea pero bueno se toma como el ideal clima y ustedes dirán pero cómo y sí los romanos andaban de pollerita y sandalia junto con los griegos peleaban digo de pollerita y sandalia ideóricamente porque era la tremenda temperatura elevada más que la de ahora y vivían en unos templos llenos de roca como el Partenón los romanos eran más hábiles y lo hacían de ladrillo forrado en mármol y en templos que generaban frescura porque era un ambiente muy cálido es decir que ahí se hace todo el desarrollo de los imperios de los que a nosotros nos intruyeron en la historia occidental vuelvo a repetir nosotros somos orientales extremo orientales que desde occidente desde Europa vinieron acá esta determinación que yo lo hago lo hago porque generalmente no sé que los occidentales no 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 los occidentales fue mi bisabuelo que vino de de Italia esos esos se vinieron para occidente pero ya casi estaba mi bisabuela que era este guaraní y bueno ya era esa colonización hago esto y lo remarco porque a mí me enseñaron tan mala historia que esa tan mala historia enseñada a mí me da rabia de viejo ahora de ver que la gente se intruya pensando en Europa qué pasa porque la pelea entre Macuche y Tehuelche es la misma que el cartaginés con el romano o el romano entonces eso es lo que hay que conformar en el pensamiento epistemológico de la historia y eso que si se pelean este con el otro bueno ellos lo hacían de esa manera es decir que nosotros estamos en territorio este con un clima universal por decir así de alta temperatura que luego baja y ahí lo vemos un episodio de este migración humana más fresco comienza a expandirse y luego llegamos al medioevo en la historia uno tiene un recuerdo de San Francisco de así que era rico y se hizo pobre andaba andrajoso con arpillera puesta bueno ese es el cuento pero en realidad andaba vestido así porque el clima era tremendamente fuerte entonces entonces tenían que ponerse ropa de hilo tipo arpillera y así vivían los monjes de aquella época y la gente se vestía de esa manera por el semejante calor ahí aparece la esencia de anécdotas así históricas como la de Robin Hood que estaban en esos bosques luchando buscando contra los ricos etcétera etcétera por la temperatura elevada ese ahora uno saltará y me dice che Bertolini pero andaban en enlatado con armadura bueno era una forma de defensa pero la temperatura era mucho mayor que la actual luego baja la temperatura y se da la pequeña edad de hielo la pequeña edad de hielo ya estamos antes de 1860 ya estamos en el inicio del 1400 y ahí empiezan a bugar los europeos hacia América y en ese tramo de los últimos 8000 años hasta la época que empiezan a moverse digamos los vikingos ahí se da un ascenso del mar porque hay una deglaciación por mayor temperatura e indudablemente avanzan los mares y los mares se meten en tierra en Entre Ríos se meten por el Delta y en Uruguay también por la zona del de la Laguna de las Ánimas en la República Oriental del Uruguay se expande el río Paraná hacia atrás porque se le viene el mar encima genera los anegadizos de Paraná en esa expansión el río Paraná la zona de Santa Fe también la zona de Corondas en Sánchez el río Paraná viene el ascenso marino y nuestros aborígenes se tienen que ir a armarse en sus cerros poblacionales ahí ya está toda la la unidad en esa geología la unidad este Goya Malabrigo la Chanatimbú en fin todos cazadores recolectores pero también en los entre los arroyos viviendo y haciendo sus cerros poblacionales es decir pero en qué periodo ya en lo último en los 2000 ya nosotros tenemos datado de los 2000 años hay dataciones mayores de edad eso ustedes tienen clase creo con arqueólogos que se lo voy a explicar mejor pero en realidad ahí se da una serie de características en nuestro territorio desde el punto de vista topográfico que dan las condiciones actuales regresa al mar y empiezan a aparecer Gaboto este digo de Moguer que es el que le avisa a Gaboto a la altura casi de corriente y le dice mira te están incendiando el el santispíritu y ahí regresa y vuelve nuevamente a Europa este Gaboto después viene Soli y después viene la historia que conocemos más este común de todos nosotros ahí ya se instala entre ríos la próxima acá esto es para que ustedes lo tengan tipo machete a futuro para que se den cuenta los aumentos de temperatura entre los años este antes y después de Cristo porque nosotros los geólogos no tenemos antes y después de Cristo nuestra epistemología es antes del presente y el presente se inicia la datación en 1950 cuando se determina el isótopo carbono 14 este del isótopo del carbono y que de esa manera nosotros podemos datar 1950 políticamente lo podemos asociar con el año que nació Kirchner pero digamos que esto es como para una aclaración es decir nosotros tomamos de 1950 para atrás no antes y después de Cristo pero acá lo puse para que ustedes se relacionen y tengan una idea qué pasa antes de 1850 y eso hay un trabajo que quiero resaltarlo del archivo general de la provincia de Entre Ríos que ellos lo hicieron para determinar la vestimenta de los entrerrianos y ahí se ve perfectamente ese cambio climático de la vestimenta del entrerriano del pasaje de los 1800 de la pequeña edad de hielo a los 1850 hacia adelante donde empieza el cambio climático actual que se va generando el ascenso de la temperatura con la era industrial y el efecto invernadero la próxima la próxima imagen bueno esto es para mostrar el CLE resaltarlo con un poema porque en realidad el CLE es un arroyo muy interesante en la geología entrerriana muy moderno pero que generalmente no se lo ve y fue Tomás de Rocamora quien primero lo dibuja la próxima en esa planicia ya de estos días anteriores geológicamente tenemos otro con este poema podemos graficar qué pasa con esa esa elevación de ese plano tan este hasta 5 10 metros sobre el nivel del mar que luego se levanta hacia victoria que es la cuesta del rincón de Nogoyá la próxima bueno este otro poema que en realidad todos decimos quién pulió quién hizo las formas dentro del río bueno fue el viento quien lo hizo y luego de ese clima árido cambia el clima y comienza a fluir más agua y así fue que el agua de tu río la modeló la próxima bueno este es simplemente para mostrar nuestro dibujo geológico de cómo fue evolucionando este el delta los ríos a partir del río Paraná y el Uruguay cómo iban a desembocar en el mar este en el Atlántico en épocas cuaternarias finales y cómo va quedando ya al final como lo vemos hoy en día este la provincia de Buenos Aires a la derecha abajo y el mar con su plataforma continental la próxima bueno esta es la parte sur que estábamos hablando es decir la del delta nuestro complejo deltaico donde aparecen donde está el delta típico del río Paraná que sería lo amarillo hasta arriba luego el delta del Nogoyá del río Nogoyá el delta del Cle que estábamos hablando el delta del Gualeguay parte del delta del Gualeguaychú en esa entrada última del mar que cubrió la provincia de Entre Ríos y luego regresó a la posición actual tanto todos los arroyos que circulan hoy con agua dulce antes eran canales de María de ese mar por eso en algunos lugares me he encontrado gallinas hay conchillas en la zona de la calera hay en el departamento de Guayuaychú bueno en fin digamos que esa sería la conformación sur del mapa geológico que después con el correo de la diplomatura lo vamos a ir explayando en sus en sus constituciones y demarcaciones la próxima y la próxima esta próxima es interesantísima porque la hizo Tomás de Rocamora este es el plan el mapa original militar de Tomás de Rocamora del informe esto está sacado del informe que le hace en 1782 a su amigo icoterráneo nicaragüense este el virrey Berti Salcedo que le explica y le muestra estratégicamente que es Entre Ríos a él porque ellos tenían problemas históricos ustedes saben más historia que yo humana pero bueno le cuento como para asociarlo él le da y le muestra que Entre Ríos es una fortaleza Entre Ríos tiene dos fosas importantes con pantanos al sur es decir que no es fácil entrarle y este es el dibujo de campo el croquis de campo donde yo en un poema anteriormente dije Tomás de Rocamora te vio y el clé marca el delta es impresionante como él lo marca solamente en las imágenes satélite uno lo ve perfectamente pero él ya lo grafica ahí con la punta de pluma entre el Nogoyá y el Bualeguay en la estrategia de este mapa militar croquis muestra como los ríos la mayoría eran secos y todo y muchos no tenían eran secos y otros tenían agua bueno con el correr de los años cuando hicimos la hidrogeología de la provincia Entre Ríos nos dimos cuenta por qué porque justo a esa altura o sea a los 40 metros sobre el nivel del mar aflore el acuífero de nuestra provincia y ese es el que por vertiente le da agua durante casi todo el año aparte de la lluvia bueno Tomás de Rocamora tiene que marcarlo porque es un militar y al ser militar tiene que saber el agua para tomar el agua potable y toda esa línea es la relacionada con el acuífero principal de Entre Ríos eso lo determinamos con tranquilidad en 1986 87 pero bueno este mapa lo vi después si lo hubiera visto antes hubiese sido muy bueno pero no lo no lo teníamos en realidad la próxima este Gips es el que identifica la variación de la temperatura digamos desde lo más frío a lo más cálido desde 1853 por decir así a la actualidad todavía no hemos llegado ni al cálido medieval y menos al óptimo climático en Romano tenemos temperaturas pero los otros días espero que si hay algún arqueólogo que me pueda escuchar estuve investigando y estudiando que es muy posible que la alta temperatura haya afectado a nuestros nativos este hasta de vida profundamente en un lapso de la historia entrerreana bien aquí termino esta charla espero que no me haya pasado de tiempo y bueno recibo todas las preguntas que quieran hacer dentro de las medidas ni posibilidades les agradezco la presencia desde ya a todos bien si alguien quiere hacer alguna consulta preguntarnos preguntaba Juan Carlos y si no vamos por finalizado este encuentro todo el material estará en la plataforma y ante cualquier duda nos comunicamos por el correo interno estamos a su disposición así que bueno un abrazo grande a todos esperamos que haya sido de provecho la clase un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo